Hola de nuevo, continuamos con las píldoras de COVID-19. Nos toca ahora hablar de serotipos y de reinfección. El esquema que voy a utilizar para desarrollar los conceptos consta de tres partes. En primer lugar voy a hablar del origen del coronavirus. Posteriormente hablaremos de los diferentes serotipos y finalizaremos hablando de la posibilidad de coinfección y de reinfección. En cuanto al origen, aún no está claro, pero los orígenes filogenéticos revisados hasta que se ha realizado este informe apuntan a que lo más probable es que el virus provenga del murciélago y que desde allí haya pasado al ser humano a través de mutaciones o recombinaciones sufridas en un hospedador intermediario, probablemente de algún animal vivo del mercado de Wuhan. Se especula si puede haber sido el pangolín, si pueden haber sido las tibetas u otro animal. Con la información de la que disponemos hasta el momento actual, análisis genéticos poblacionales de 103 género más de coronavirus indican que el virus ha evolucionado en dos tipos principales, designados como L y S. Aunque el tipo L es más frecuente que el tipo S, aproximadamente el tipo L supone un 70%, parece que el tipo S es la versión ancestral. El tipo L, sin embargo, es más agresivo y se propaga más rápidamente que el tipo S. Sin embargo, se está viendo que la frecuencia del tipo L está disminuyendo debido a la presión selectiva causada por el hombre con las medidas preventivas y controlando su propagación. Se cree que esta presión selectiva no está siendo igual para ambos tipos. Al ser el tipo S menos agresivo, pues sufre una menor presión selectiva. ¿Es posible la coinfección por ambos tipos de serotipos, el L y el S? Pues bien si hay un caso registrado en Chicago de una paciente de sexo femenino de unos 63 años que la que se ha demostrado que puede haberse producido una consistencia de ambos tipos, pero no se sabe con certeza si realmente es una coinfección real por los dos serotipos o se trata de una nueva mutación. Ambos serotipos de coronavirus presentan diferencias en la distribución temporal y espacial como se ve en la gráfica, en la que se ha visto que con el paso del tiempo el serotipo L ha disminuido su proporción en cuanto a la probabilidad de infección. En cuanto a la posibilidad de reinfección, hasta el momento actual no hay una evidencia sólida relativa a los casos confirmados de reinfección por coronavirus. Si bien hay recogidos casos de pacientes que días después de recibir alta hospitalaria encontrándose asintomáticos han vuelto a manifestar síntomas y un resultado positivo en la prueba de la PCR de detección de RNA del virus. Sin embargo, no está claro si dichos casos son reinfecciones reales o una reactivación del virus que podría no haber sido eliminado por completo del organismo. Un mes después del inicio de los primeros casos en China ya habían sido dados de alta más de 13.000 pacientes tras la infección por el coronavirus. Hay que recordar que en China para determinar que un paciente había sido curado se empleaba como criterio válido la presencia de dos test negativos consecutivos de detección del RNA del virus, además de encontrarse a febril durante los tres últimos días, una mejoría de los síntomas respiratorios y un escáner con mejoría de los hallazgos de las pruebas de los hallazgos clínicos a nivel pulmonar. Sin embargo, hay casos que argumentan que quizás estos criterios, solamente esos criterios por sí mismos no sean suficientes para confirmar la ausencia total del virus del paciente. Por ejemplo, es posible que un infectado por el coronavirus tras un periodo de tratamiento hospitalario y una recuperación de síntomas pueda dar negativo en dos pruebas de detección de RNA por medio de la PCR realizados dos días consecutivos con muestras obtenidas de vía aérea superior además de un TAC en el que se observaba toda la inflamación pulmonar pues había disminuido. Sin embargo, unos días después, tres días después de estas pruebas pues ese mismo paciente da positivo en la prueba para detección del RNA en la PCR en una muestra obtenida del desputo a pesar de seguir siendo negativo el test que se había recogido en la vía aérea superior. Por lo tanto, el hecho de que un paciente presente revisión de los síntomas y un test negativo de RNA vírico podría no ser suficiente para confirmar la eliminación completa de la carga viral. Además, pues estudios recientes realizados en macacos muestran resultados que descartarían la posibilidad de una reinfección por el coronavirus. Tras haber sido expuestos a una infección primaria por el coronavirus padecen la enfermedad, cursando de forma asintomática con una neumonía y con pruebas positivas de una infección viral. Entonces, se espera la recuperación y nuevamente esta población es nuevamente expuesta a una infección por la misma cepa del coronavirus. En este caso, los sujetos respuestos pues no muestran una reacaída, permanecen asintomáticos y con resultados negativos de identificación de la replicación viral. Los resultados, por lo tanto, indican que la infección primaria por coronavirus podría proteger frente a exposiciones posteriores. La Organización Mundial de la Salud, por lo tanto, sugiere que antes de confirmar la eliminación de la infección por el coronavirus que realizar un test de detección de RNAV con una muestra obtenida tanto del tracto respiratorio superior como del tracto respiratorio inferior.